Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Tras un intenso operativo que desató una balacera en contra del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró la captura del líder criminal del grupo denominado Gente Nueva del Jaguar al servicio del cártel de Sinaloa, Francisco Arbizu Márquez, alias El Jaguar. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado 23 de octubre en la comunidad de La Norteña del municipio de Madera donde tuvieron un enfrentamiento armado en contra del grupo criminal que además dejó un saldo de al menos tres personas detenidas entre los que se encuentra el jaguar que según medios locales es reportado delicado de salud ya que recibió varios impactos de arma de fuego durante el intercambio de balas. En los hechos los militares también aseguraron armas de fuego así como un vehículo blindado en donde se trasladaba el líder criminal. Francisco Arbizu Márquez, El Jaguar fue identificado por el gobierno mexicano con colaboración del FBI como el responsable de haber ordenado el ataque contra integrantes del cártel de la línea que derivó en la masacre en la que nueve integrantes de las familias LeBarón y Lanford fueron asesinados el 4 de noviembre del 2019. De acuerdo con la información obtenida, el jaguar líder de los también denominados los jaguares, este brazo armado del cártel de Sinaloa en esa región del país, ordenó a su gente que emboscaran a integrantes de la línea al servicio del cártel de Juárez. Los sicarios de ambos grupos criminales se enfrentaron en los límites de Sonora y Chihuahua por el control de las rutas que se utilizan para trasladar drogas a Estados Unidos, dinero y armas a territorio nacional, explicaron las fuentes consultadas. La confrontación entre ambos grupos criminales dejó un saldo de nueve integrantes de las familias LeBarón y Lanford muertos el 4 de noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora. Tras resultar herido, Francisco Javier Arbizu, alias El Jaguar, fue trasladado al Hospital General de la capital del estado donde fue internado y está siendo custodiado por elementos del ejército mexicano. Muy buenas tardes. Desde la Fiscalía General del Estado, reconocemos el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, tras la captura de uno de los objetivos prioritarios dentro de la estrategia de seguridad. Elementos del ejército mexicano detuvieron en la mañana de este sábado a Francisco Javier AM alias El Jaguar, en el lugar conocido como La Norteña, municipio de Madera. Tras un enfrentamiento contra miembros de la delincuencia, acción en las que otros tres personas fueron arrestadas. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladó en aquel lugar para brindar el apoyo necesario. Quiero precisar que estamos en comunicación con las autoridades que efectuaron la captura, ya que por parte de la Fiscalía General del Estado, habremos de ejecutar la orden de aprehensión que tenemos en su contra por los delitos de homicidio y delincuencia organizada. Por nuestra parte, continuaremos trabajando en el combate a la impunidad y los delitos. Muchas gracias.